Hola, muy bueno a todos. Este va a ser un vídeo muy cortito y lo hago más que nada porque me ha tocado gachapín. Y bueno, si toca gachapín, pues mira, lo grabo y así al menos veis que es una tirada un pelín más larga de lo habitual. Quería que no me tocara hoy el gachapín, que me tocara mañana, ya que el banner de hoy no me lo puedo saltar. Es un banner de verano, pero me interesa más para el último banner. ¿Qué vamos a hacer? Vamos allá a ver qué es lo que me toca y a ver si tengo suerte. Por ahora he tenido mucha suerte. En las últimas tiradas, en las de ayer sobre todo, han sido espectaculares. Y a ver si se repite aquí con, por ejemplo, con Cubira en alguna de sus dos maneras. Cualquiera de las dos me sirve. Bueno, a ver si está grabando bien. Vamos allá. Ya digo, es un vídeo cortito, no voy a pararme demasiado. Y empezamos con directamente la SSR, o sea, el gachapín más corto de la historia. Bueno, al menos son dos. Vale, si son dos, no estoy tan mal con esta tirada. Es cachaca, es repetida. Y esta es... Ay, lo diré. La vira que tiene el robot, que es Catalina. Caterpillar, Caterpillar. Ahí está. Pues el gachapín se ha terminado muy rápido. Vamos a ver si me salta Muku, que creo que sí. Porque si es en la primera, malo sería que no salta Muku. Y con esto, pues me llevaré tres SSRs. Mínimo. A ver si tengo suerte en el sentido de esto. ¿Cómo voy a tirar las 30? Si me toca en dos tiradas las SSR, pues no me vendría mal. Porque así llegaría a las 50 y tendría el anillo. Pues nada. Estas tiradas así tan seguidas de SSRs no me tocarán cuando sean tiradas normales. Siempre con gachapín. Mala suerte, pero bueno. Y además a la mitad. O sea, no es nada nuevo. A ver qué es lo que nos acompaña. Si es una Summon, pues podría ser algo bueno. Pero tú no. ¿Por qué? Porque tengo 8 Zeus y contigo creo que tengo 8 Lucifer. Bueno, voy a que termine lo del Muku. Su animación de, oh, te he regalado una SSR. No me la has regalado. Es lo que me tocaba. Porque he hecho dos tiradas en gachapín más Muku. Tengo al Lucifer a tope. Que lo tengo en el equipo. Y a ver el Lucifer de aquí cómo está. Bueno, tengo dos más. O sea, 4 Lucifer es el anterior. 5, 6, 7. 7 con este. Bueno. Uno menos de lo que pensaba. Demasiados más de los que quisiera. Que me toquen otros, por favor. Otros. Pero nada. El vídeo ya os dije. Me iba a ser cortito. No me quiero extener demasiado. Y os veo a lo largo de la semana con más cositas. Hasta luego. Hasta otra. Gachapín, nunca ayudas en estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué? ¡Gracias!